Música Nada señores, aquí estamos viendo la falta de educación de los dominicanos El mercado lo movieron del centro de la ciudad Y como estaba fuera de la judicia, como ellos están fuera del mercado Ellos lo movían para Castillo con Delorven En la inmediación del parquecito de la Máximo Gómez Miren que desastre, esto no se va a terminar Esto va para largo, miren como está Macorí Donde está la pandemia del país, miren como está esto, miren Ay papá, miren la falta de higiene, son mercaderos Miren señores, miren, miren que desastre Música 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 Música